El basquetbolista bahiense Lucio Redivo está en la ciudad descansando, ha terminado la segunda temporada suya en el básquetbol de España. Lamentablemente, como le pasó en la primera, él tuvo números muy buenos en lo personal, pero su equipo, en este caso el Breogán, ha terminado descendiendo de categoría. Sin embargo, él tiene una perspectiva muy positiva para lo que se viene, porque en poco tiempo saldrá una lista para que la selección argentina comience a entrenar. De hecho, una semana será en Bahía Blanca, pensando en el Mundial de Chira. Su segundo año en España, su adaptación y además lo que puede llegar a ser su primer Mundial con la selección argentina. En esta parte con Lucio Redivo, más adelante estaremos con una postilla, porque de España a Bahía Blanca no vino solo. Obviamente que en lo personal creo que bien, positivo, mejoró muchas cosas, muchas facetas, pero bueno, lo colectivo se vuelve a repetir otro año, bueno, se hace un poco difícil, pero bueno, ahora ya está. Hay que tratar de seguir, de mirar para adelante y de ir aprendiendo de esto, ¿no? Una liga donde es muy defensiva, una liga donde hay pocos scores, porque también las posiciones son muy largas, salvo, bueno, los equipos como Real Madrid y Barcelona, que son pocos que juegan a ser 90, 100 puntos, del resto, muchos partidos son 60 y pico, 70 puntos, pero porque hay mucho scouting, se defiende mucho, y nada, después creo que he mejorado, creo que la defensa sobre todo, he mejorado mucho, bueno, este año quizás muchos partidos me tocaba defender al goleador del otro equipo, al mejor del otro equipo, creo que lo tomé también como un desafío, lo usé para aprender también, ¿no? Que me sirve para ayudar al equipo en lo que sea, no es solo tratar de hacer puntos y solo eso, tratar de también hacer otras cosas, cosas que quizás no se ven, y bueno, lo usé para aprender en eso, para mejorar y estar siempre a disposición de lo que precise el cuerpo técnico, el equipo y todo eso, obviamente. Encaraste el año, digo, hablamos de lo que pasó, diferente por este hecho de que sea la previa o la búsqueda de presentación para poder meterte en la lista de la Mundial de China, ¿te sentías un poco más presionado, observado? No, no, nunca, creo que siempre voy tanto en el club como en la selección pensando partido a partido, el juego que me toca, siempre un juego a la vez y obviamente tratar de darlo todo, ¿no? De dejar todo lo que tengo para el bien del equipo, ¿no? Para poder sumar y ganar y bueno, lo traté de hacer de la mejor manera posible sin pensar en lo que viene, si me toca estar, bienvenido sea, obviamente que es un sueño, pero si no me toca, bueno, tendré que seguir entrenando, seguir mejorando y puliendo cosas, pero estoy contento.